Centro Comercial Ciudad Tres Cantos patrocina este espacio. Hoy nos hemos acercado hasta el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos para conocer a un grupo en San Blas, una formación musical surgida en la Escuela Municipal de Música por donde han pasado más de 100 músicos durante todos estos años, más de 25 haciendo buena música. ¿Les apetece conocerles? Bueno, pues hoy nos hemos metido en uno de sus ensayos. ¡Vamos allá! Bueno, nos hemos metido en el ensayo de En San Blas, un grupo de tres cantos, un grupo de música y tenemos aquí a su directora, Miguel Juanilla. Miguel, ¿qué tal? Muy bien, aquí muy entretenido, fantástico. Te hemos cogido dando instrucciones a tu grupo, ¿no? Estás preparando un ensayo, ¿no? Bueno, ahora primero, nos gustaría conocer qué es exactamente este grupo, En San Blas, con este nombre tan curioso. Bueno, pues este es un grupo que desarrolla un repertorio eminentemente de música negra que proviene, bueno, pues del mundo del jazz y deriva en el funk, en el soul, en todas las variantes que puede tener la música negra. Toda la música que acoja una formación instrumental como la que tenemos, que es viento, base rítmica, vocalistas y la música negra para esto es el gran género, que nos provee de estas posibilidades de un repertorio magnífico en general. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues en principio hay gente aquí que lleva conmigo casi la misma edad que el grupo tiene, hace unos 25 años, y van incorporándose nuevas personas, van dejándonos otras, y bueno, pues seguimos en la lucha, defendiendo la música en vivo y defendiendo la música de calidad hecha para instrumentos de todo tipo. Es decir, que sois de los más veteranos, y lleváis 25 años aquí en la música, prácticamente un poquito menos, ¿no?, que el municipio como Tres Cantos Independiente. Efectivamente, nosotros somos pioneros, somos pioneros un poco del proyecto de música moderna en lo que la LOXE, digamos, pensaba que eran un poco las escuelas de música, que fue un invento, una prueba que ha funcionado magníficamente bien al cabo de los años. Y bueno, pues aquí estamos, en San Blas, tiene su origen en la mezcla de dos palabras, dos palabras muy curiosas, de un tipo muy ingenioso que toca aquí. Una es el barrio de San Blas, mezclado con Ensemble, que es una manera de denominar a una agrupación de instrumentos de todo tipo, pues normalmente, pues de cuerda, de viento, voces, etcétera, etcétera. Veo gente de diferentes edades. Sí. Eso también es interesante. Pues sí, sí, porque además la música es una de las disciplinas que tiene una característica muy peculiar, que cuando empezamos a tocar no existen las edades. De hecho, la edad es un valor, un valor muy importante. Hay un gran respeto por la gente que lleva más años tocando. Aquí esto de que eres mayor y ya no vales para nada, no funciona. Aquí decimos un, dos, tres, cuatro y somos todos iguales. Me han dicho por aquí que por esta formación han pasado más de 100 personas. Pues sí, la verdad es que no he hecho el cálculo general, pero han pasado mucha gente. Además, gente que incluso ha llegado a los números uno de la música española. Con lo cual, aquí han estado cantando alguna vez Pucho de Betusta Morla, o ha tocado batería David, el indio de Betusta, o Jorge González de Betusta. Con lo cual, pues bueno, podemos sentirnos orgullosos de haber contribuido un poco a lo que es ese maravilloso y grandioso grupo que tenemos en España, que es Betusta. Hablabas de la filosofía, ¿no? De este sentimiento, amor por la música, también ofercérselo a los ciudadanos. Hombre, la verdad es que sí. Y de hecho, en un tiempo donde parece que la música como disciplina, y nunca mejor dicho disciplina, que estamos en un tiempo donde no quiere nadie hacer nada de disciplina, quiere todo ya, inmediato, pues tenemos que hacer una labor cada vez más importante lo que atañe a buscar gente que le pueda interesar tocar en vivo con gente a la semana, aunque luego os desvelaré el secreto de este grupo, que es un secreto que he descubierto no hace mucho. No, no, pues cuéntanoslo ya. Sí, pues yo creo que he llegado a la conclusión de que la gente que vive aquí tantos años, lleva tantos años porque después de la clase, se juntan y se van al bar a disfrutar de las mejores viandas y refrescos, sin alcohol, claro, que haya en todos los tres cantos, con lo cual luego ya organizan comidas, me invitan y veo que realmente por qué existe este grupo. Realmente si no existiera esto, yo creo que esto se hubiera acabado. Es decir, es importante que haya una vida después del grupo. Oye, pues es un buen acicate, ¿eh? Si se disfruta de buen ambiente, como estoy notando que se disfruta aquí, y luego ya de paso al final, pues te puedes tomar unas copas. Sin duda, esa es la parte fuerte. Disfrutar de la gastronomía. Aquí he descubierto eso, yo pensaba que era otra cosa. Bueno, y para entrar, ¿habrá algún músico que nos esté viendo y diga, ah, pues yo también quiero entrar en En San Blas, ¿qué tiene que hacer? Pues nada, presentarse en la Escuela Municipal de Música, preguntar por mí y, sobre todo, si tenemos más facilidad de integrar en este grupo a la gente que toque cualquier instrumento de viento. O sea, ya sea saxo, trompeta, trombón... Necesitamos urgentemente un saxo tenor, con lo cual si hay algún saxo tenor en la comarca que aparezca por aquí... Y nada, poneros en contacto con nosotros y esto es una experiencia que no se parece a ninguna otra. ¿Os reunís una vez a la semana, dos? ¿Cómo funcionáis? Es un día en semana, son los jueves de ocho y media a diez, y, bueno, pues en principio yo traigo el material de partitura, los arreglos hechos, la gente no los estudia y luego nos venimos al día siguiente a tocar. A lo mejor no los estudia, pero luego a lo de la comida se apuntan, ¿no? Hombre, sin duda, incluso gente que ya no está en el grupo, cosa que me sorprendió. Claro, eso es que se ha pasado. Se han dejado el grupo, pero no han dejado las comidas. La segunda parte, ¿no? Efectivamente, eso es un poco. Miguel, ya por último, cuéntanos cuántas veces actuáis por año, o son varias las oportunidades que vamos a poder tener de disfrutaros. Pues bueno, en principio, todos los años por lo menos hacemos como tres o cuatro actuaciones. Sé que son pocas, pero en principio me da mucha lástima que después de hacer un repertorio magnífico, solamente cuatro veces al año podamos disfrutarlos con la gente, ¿no? Tenemos el problema de que somos muchos, a lo mejor, para determinados garitos, que, pues, ¿dónde vais? Que sois doce, ¿no? Y no cabemos en el escenario. Pero normalmente vamos a las fiestas de Tres Cantos, tenemos dos festivales al año, ahora en Navidad es este festival, que todos los años lo hacemos, y alguna vez, incluso, nos sale un intercambio de escuelas para colaborar con otras escuelas, en convenciones, reuniones, etc. Y esto, más o menos, pues lo que tenemos anual. Bueno, pues ya tenemos que apuntar los tricantinos y la gente de la zona norte de Madrid, este nombre, Ensen Blasch. Ensen Blasch. Ensen Blasch. Ensen Blasch. Y sobre todo, buscaros, ¿no?, en la programación cultural de la zona para disfrutar de la música que hacéis. Pues muchas gracias, yo espero que aquí la gente acuda en masa a incorporarse a este grupo. Miguel Juanilla, enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Ensen Blasch. ¡Gracias! 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 En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios. Una gran variedad de restaurantes y, para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Tu centro para lo que quieras.